Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto, Bluetooth 5.0 y sonido envolvente, los auriculares inalámbricos de porte utilizan el último chip Bluetooth 5.0, que ofrecen un sonido estéreo de alta calidad, graves potentes y reducción de ruido para el ruido de fondo, disfrute de su música en todas partes. Nueva experiencia inalámbrica verdadera, encienda el teléfono Bluetooth, retire los auriculares deportivos Bluetooth inalámbricos, y se conectará a su teléfono en unos segundos. La próxima vez, audífonos Bluetooth inalámbricos se volverán a conectar auto con el último dispositivo conectado. Powerbank y 100 horas de tiempo de reproducción, los cascos auriculares deportivos pueden durar más de 5 horas de reproducción con una sola carga. El estuche de carga con 2600 Má batería incorporada puede recargar auriculares Bluetooth deportivos entre 20 veces los cuales se cargan automáticamente una vez que se colocan en el estuche. Puede cargar su teléfono al aire libre o en una emergencia. Auriculares para deporte, auriculares inalámbricos deportivos ganchos especiales para orejas, que se ajustan a sus oídos, garantizan al máximo una experiencia de uso cómoda y sin caídas. Con el material impermeable IP7, nuestros auriculares Bluetooth Deporte le ayudan a concentrarse y disfrutar de practicar deportes, gimnasio, viajes, etc. Control táctil y micrófono de construcción. El control táctil incluye las funciones de aumentar o disminuir el volumen, responder y rechazar llamadas, canción anterior, siguiente canción, asistente de voz, etc. El micrófono incorporado de alta definición le permite responder la llamada fácilmente. Cascos además hay almohadillas para los oídos cómodas y ergonómicas en tres tamaños para elegir S, M, L. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas... Gracias por ver el video.